Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play al canal. Como podéis ver en pantalla y habréis leído ya en el título, se trata de Death Space 2, ahora estamos en temporada de secuelas. Ayer pudisteis ver Infamous 2 y hoy toca Death Space 2. Es un juego con el que he seguido un orden un poco... raro. Raro, bastante raro, porque subí primero Death Space 3 y luego ya subí Death Space 1. No, es poco más o menos como yo juego la mayoría de las sagas. Muchas veces, o al menos en el pasado, yo siempre cogía y me jugaba a lo mejor el segundo juego, un B del primero. Por ejemplo, Assassin's Creed, la mitiquísima saga que yo ya no pago un euro por ella. Yo empecé jugando al Assassin's Creed 2, yo vi la portada, vi al tío ahí, con un traje chulo, las dos cuchillas saliéndole de las muñecas y dije, hostia, molará. Me lo alquilé, me gustó, me lo compré, me lo pasó y dije, hostia, espera, si es el 2. Y me di cuenta a mitad de la partida, no vi que era Assassin's Creed 2, yo eso lo omití por completo y luego ya jugué al 1. Me pasó lo mismo con Death Space, jugué primero al 2 porque vi que tenía buena ambientación y tal, y eso sí, lo jugué de pirata la primera vez. Después me lo compré, por supuesto, lo mismo que hice con el 1 y lo mismo que hice con el 3. De esto último me arrepiento un poco. Y lo mismo me pasa con todas las sagas, pero bueno, no sé por qué os estoy contando esto ahora, si no viene a cuento. En Death Space 1 vivimos la aventura de Isaac Clarke en el USG Isimura, una nave minera que, después de extraer un terrón de tierra enorme de un planeta, descubre un artefacto alienígena, la efigie. Esta efigie, digamos que causa problemas. De entrada, todos los que están a su alrededor empiezan a transformarse en necromorfos, aunque eso también tiene parte de culpa un virus del planeta tal y cual. La cuestión, en Death Space hay monstruos y armas futuristas, ¿qué más se puede pedir? Y también hay sustos. Vamos aquí, un jugador, están los subtítulos activados, los gráficos están en ultra, y bueno... Ah, mira, podemos ver un resumen de Death Space, pues vamos a verlo, coño. Para aquel que nos haya visto la primera serie. En el siglo XXV los recursos de la tierra estaban extinguidos, consumidos, agotados. Desesperados y al borde de la extinción, nos lanzamos al vacío del espacio y descubrimos nuevos y fértiles mundos que taladrar y explotar. La tierra entera se dedicó a ello con devoción. Se construyeron las extractoras planetarias, la primera y más famosa, el USG Isimura. La extracción planetaria se convirtió en rutina y eso nos mantuvo con vida. Con el tiempo, Aegis VII fue muy codiciada. Tras siglos de restricción por causas desconocidas, la corrupción y la codicia pusieron fin a la precaución. Allí, enterrado bajo la superficie, un artefacto, la efigie roja. Perdida y olvidada, hacía tiempo. La religión que un día profesé había encontrado su santo grial, la clave de la inmortalidad humana. La muerte no es el final. O eso creímos. Pero no trajo la salvación. ¡No, plan! ¡La condición de los dechos, oyente! Sino la perdición. ¡Salve mi cabeza! La efigie engendró locura, muerte y caos. Engendró necromorfos. ¡No! Los que huyeron del planeta se refugiaron en el Ishimura. Transbordador CSO4, han invadido la colonia. No podemos regresar. El azote infligido sobre Aegis VII los acompañó. ¡Aaah! En pocas horas, el Ishimura se sumió en la oscuridad. La corporación le envió a un equipo de reparación a comprobar su inversión. Parece que tenían prisa por hacer las maletas. Entre sus miembros había un ingeniero, Isaac Clark. Isaac, soy yo. Él tenía algo especial a bordo del Ishimura. Ojalá pudiera hablar contigo. En la oscuridad, Isaac encontró muerte. ¡Oh, Dios! No lo sé. En esta habitación hay algo. ¡No, no, no! ¡Abriste como una copia! ¡Isaac, salve ahí ya! Y la efigie roja. No era sagrada ni alienígena. Era de fabricación humana. Y podía usarse para detener el brote. Isaac también encontró a Nicole. Gracias, Isaac. Siempre creílo en ti. Se había suicidado y era una aparición de la efigie. Isaac organizó su huida. Pero todo lo demás quedó destruido. Tres años después despertó en un hospital en la estación Titán, una metrópoli del gobierno de la Tierra en la luna más grande de Saturno. Isaac sobrevivió, pero su mente ya no está a salvo. Porque la efigie lo cambia todo. Vale, pues listo. Ya hemos visto el resumen que me esperaba un poquito más corto. Y, no, se me ha desenchufado el mando porque... Cago en su puta madre en bragas. Un momentito. Veamos. El mando enchufado está, pero tengo un problema con el audio. La cuestión es la octava o novena vez que intento iniciar el juego. Y si estoy grabando, no tiene sonido. Pero si no estoy grabando, tiene sonido. Así que, lo que voy a intentar ahora mismo, voy a dejar de grabar, es iniciar la partida y ponerme a grabar después a ver si funciona. Si funciona, todo bien. Si no, estoy jodido. Empezamos con el juego. En dificultad normal, por supuesto. En dificultad normal, por supuesto. Isaac, ¿estás ahí? Responde, Isaac. Ay, Dios. Lo siento mucho, Isaac. Olvidé la diferencia horaria. Te llamaré más tarde. Está bien. ¿Cómo te va? Bien. Tenías razón, Isaac. El Isimura es una nave fantástica. Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. Isaac. Isaac. Gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. ¿Por qué? Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin alcance. Isaac. Isaac, ¿me oyes? Escucha tu llamar otra vez en cuanto puedes. Isaac. 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 Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te amo. Sí. Nicole Brenner. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. ¿El Isimura? El USG Isimura. Sí. Era parte de una operación minera en Aegis 7. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Usted formaba parte de la visión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Encontraron algo. ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. Me hablaba. ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¡De vuelta! ¡Isa! ¡Isa! ¿Me oyes? ¡Aquí! Isaac. Isaac. ¿Me oyes? Dana. He encontrado a Isaac Clark. Repito, lo tengo. Buen trabajo, Franco. Ten cuidado. Ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien. Bien, tranquilo. ¡Quieto, quieto! Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Escucha, corres un grave y gravísimo... ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco, ¿qué has bajado? ¡Ay, Jack! ¡Ay, Jack Clark! ¡Que me oyes! ¡Corre! ¡Corre! Y así, niños, nacen los negromorfos. Primera media hora sin sustos, decían. Ya. Me cago en la puta. Hay maneras de empezar. Ojo, cuidado. No os recomiendo dejaros golpear aquí. Os dolerá. Os dolerá mucho. Debo decir que yo siempre me he debatido entre cuál de los 3 Death Spaces es mejor. Y me he debatido en el sentido de que no sé si el 1 o el 2. Porque el 1 tenía una magia que no se puede quitar. O sea, tú cuando juegas un juego por primera vez, tiene magia. Es innegable. Descubrir el juego poco a poco es algo casi mágico. Pero el 2 es muy bueno. Y me pasa lo mismo con Infamous. Que el primero tiene esa magia de ser novedad. Pero el segundo es bastante mejor. Me pasa con todo. De hecho, me pasa sobre todo con World of Warcraft. Yo me acuerdo de las sensaciones que tenía la primera vez que lo jugué. Que no son capaces de replicar, ¿no? El llegar a un mapa y empezar a descubrirlo ahí. ¡Ay, mira esa torre! ¡Ay, va tal! Eso ya no... Para mí ya en World of Warcraft no existe. Algún MMO o algún juego en general me lo proporciona. Sobre todo, como digo, primeras entregas. Pero rara vez se consigue ya. Pero hombre, hijos de puta. ¿No me queráis matar? Se supone que soy importante para vosotros. Ese bicho que les ha cogido del techo se suponía que iba a ser un tipo de enemigo. Que efectivamente iba por el techo y te podía pillar en cualquier sitio de estos. Pero no llegó a aparecer. Es decir, esta va a ser la única ocasión en la que vamos a ver a ese tipo. Al enemigo del techo. Una verdadera putada. Me dio muchísima rabia que lo quitaran. Bueno. Eso nos pone como objetivo. Objetivos, más bien. Nada por aquí, pues vamos por allá. Cuánta sangre y destrucción. Diría que estamos sobre las celdas de hace un momento. Pero no estoy muy seguro ahora. Puede que esta fuera... No, nuestra celda estaba más al fondo, me parece. Tiene mucho mejor aspecto hoy. ¿No cree? Duele. No, duele. Sí. Programaré otra sesión por usted mañana. No, no, no. No, no. No, no. No creo que esto. Creo que lo tengo para otra vez. No. Mañana a primera hora. Ahora hablemos de lo que ha visto hoy. Vamos, Strauss. Estoy aquí para ayudarle. Era negro. Negro intenso y rojo brillante. Con símbolos que me hablaban. Y... ¿Y qué le decían los símbolos? Vamos, Strauss. ¿Qué? Era solo un... Era un palento. Pero me metió muchas cosas en la cabeza. Mucha basura en la cabeza. No había espacio para nada más. No recuerdo cómo era ello. ¿Por qué no consigo recordar su aspecto? Los símbolos, Strauss. ¿Qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía. Yo no los maté. No se merecían esto. Y yo tampoco me lo merecía. Cabrón. Vuelva a estabilizar al señor Strauss. Ajuste su medicación a 30 miligramos. Y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana. Pobre Nolan Strauss. Lo que le hacían. El sujeto es Nolan Strauss. De acuerdo. Vamos por aquí. Ah, bueno, bueno. Está repitiendo lo mismo. Mensaje en bucle. Pues nada. Seguimos. Uy, ahora viene otro momento impactante. Vamos, tío. Paciente cuatro. Te recuerdo. Daedman dijo que nosotros, todos los sujetos clave, tenemos que ser eliminados. Escuche. Aniquilados. ¿Qué más da uno más? Escúcheme. ¿Servirá? Escúchame. Cuidado de algo. Podemos salir de aquí. Solo, solo quíteme esta camisa de fuerza. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. Sé que no puedo huir de lo que he hecho. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. Sudrí está rojo. Está rojo. Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla. Cójalos. Adelante. Cójalo. Yo ya no lo necesitaré. Isaac. Arderemos en el infierno por lo que le hicimos. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Les debo decir que tus texturas están un poco mal planteadas. Fíjate como el manchurrón de sangre le empieza en la cabeza, termina en el pelo y luego sigue en la coronilla. Y lo mismo en el pecho. Empieza en la tetorra. El abdomen está sin nada. Y debajo, sangre otra vez. Bueno, no haremos comentarios de eso. Seguimos avanzando. Ojo, esto no es una pistola. Solo es una linterna. Nos va a permitir pasar zonas oscuras. Isaac Clarke, eres tú. ¿Quién eres? Dana, soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sufres una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Diga la ruta que te voy a enviar. Hombre, verdaderamente, aquí nos dispara mucha gente, pero nos defendemos de más bien poquitos. De hecho, creo recordar que no derrotamos más que a un ser humano. Y hasta el final, ¿no es? Hasta el final bien entrado. En el 3, en cambio, ya visteis que sí que cambiaban un poquito la cosa. Y nos enfrentábamos a bastantes humanitos. A ver, que no hay nada que más que las zonas completamente oscuras. De cualquier modo, ahora no van a salir necromorfos. No van a salir muchos necromorfos porque, a fin de cuentas, no nos podemos defender aún. Yo creo que hoy pillaremos la cortadora de plasma. O eso espero. Audio. Pues, eh... Vamos a escucharlo. Informe sistematizado TPS 1418. El reciente descubrimiento del uso de palos de helado para fabricación de efigies en miniatura durante más de un año nos ha conducido al registro de la unidad en busca de fenómenos similares. Parece estar extendido, observándose efigies fabricadas con envases de medicamentos, en inguillas subcutáneas e incluso artículos de aseo, como cortaúñas y pinzas. Los equipos de investigación han sido informados del descubrimiento. No sé si os lo he dicho ya, pero este juego ya me lo he pasado. Al menos una vez. Dos, creo que no. Uno que es muy curioso es lo de los túneles estos. Me hace muchísima gracia la idea. Pero muchísima. Es súper peculiar. Muy peculiar. Venga. Y llegamos ya. Nunca olvidéis que Isaac es ingeniero. Nunca lo olvidéis. Espera, es con círculo. Lo cojo y se dispara con el gatillo. Esto es muy práctico porque ahora en este juego podemos lanzar cuchillas y otros objetos arrojadizos para erradicar a los enemigos antes de que nos toquen. Y creedme cuando os digo que la cinética hace un daño muy bruto. Podemos coger las cuchillas de los enemigos y defendernos. Uy, cuidado. Ojo que este se escapa un poquito. Ahí ya no, ¿eh? Chiquitín. Quédate ahí. Tú no te muevas mucho. Y le cogemos una cuchilla. Como no tenemos nada para disparar. Lo he dicho. Falta de pan. Bueno, son tortas. Siempre. Así nos podemos defender, como bien digo. Hay una puerta inaccesible. Pues vamos por aquí. También podemos coger escobas. Como esta. Me parece que esta no se puede coger. Pero normalmente sí que se pueden coger y utilizar como armas. Venga, pues. Vamos por aquí. Bueno, da igual ya. Lo suelto. Porque en los ascensores generalmente desaparecen las cosas estas. No estoy muy seguro ahora. Pero diría que sí. Que era cuando le dé al botón de bajar. ¿Desaparece? Ah, pues no. No desaparece. Pero sí que me sonaba que desaparecían. Vaya. Pues mejor. Así podemos estar aquí cuando salga un alien. ¡Zasca! En toda la boca. Como es, hijo puta. Porque ha salido detrás. Uno fuera. A ver. Oh, he fallado. He fallado. Ahora ya no. Carreita por aquí. Y ahora tú, chiquitín. Buenas noches. Si es que la cinética es la recaña, joder. Es una de las mejoras que a mí personalmente más me gustó en este Dead Space. La cinética. Es impresionante. Mayúscula. A mí me gustó mucho. Insisto. No como el primero, que cogías un ventilador que se supone que tiene los filos bien afilados y no te servía ni para tomar por culo. Al fin de cuentas no podías... O sea, podías lanzarlo, pero ¿de qué te servía? No hacía nada. Pero aquí, oye, podemos defendernos con esto. Me parecía que había otro cadáver aquí, ¿no? El palado a uno debe ser este. Ya decía yo. Todos los cuerpos, todos los enemigos tienen objetos generalmente. Así que suele ser interesante, como siempre, golpearlos después de muertos para que suelten los objetos. Un disparo, un golpe sin más, os va a soltar un objeto casi seguro. Digo casi seguro, porque no estoy 100% seguro, lógicamente. Aquí nos lo dicen. Los cadáveres tienen objetos. Claro, me parece que no se mueva este tío. Podría que se movía. Bueno, en cualquier caso nos ha dado un objeto. A ver, creo que había alguna cosita por aquí. O no, todavía no. Bueno, hay aquí munición. Ese tío no nos podemos acercar porque nos meten un buen corte. Luego lo mataremos, Don Warry. No, no hay nada para arrojarle aquí. Porque tenemos que entrar aquí y ayudar a este buen hombre. Está aquí en una operación importante. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, joder! Tranquilízate, te sacaré de ahí. ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Qué demonios estás haciendo! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! ¡Ah! Y así tenemos cortadora de plasma. Por supuesto, por ahora con daño reducido. Pero como siempre, cortar un par de extremidades es bastante útil. Una pierna. Ojo. Un brazo. Y enemigo muerto. Lo más práctico. En vez de cortar las dos piernas, como yo solía hacer en el primer Death Space, siempre es mucho mejor cortar un brazo y una pierna. Porque a partir de ahí los enemigos están muertos. Al menos estos negromorfos. Otros ya, pues bueno, son otro cantar. A ver, chiquitín. ¡Hija de puta! ¿He cortado los tres miembros de golpe? No, me ha faltado el brazo. Las tres. En cualquier caso yo me llevo esto. Que me viene bien. Creo que ya pronto llegaremos a la estación con trajes. Si no es aquí, ¿qué debería? Dana, hay que descuartizar a las criaturas para detenerlas. Lo sé. Ya tengo práctica. Intenta mantenerte de una pieza. Gracias. Lo he dicho, que no debería quedarnos mucho para llegar a la primera estación con trajes. O igual sí. La verdad es que se pasa bastante tiempo, así se me desnudo, ¿no? Pero eso también está bien, porque en este Death Space mejoran muchísimo las armaduras visualmente. Y eso te hace sentir más seguro. La seguridad es una cosa que no debe haber en un juego de terror. Yo soy de los que opinan. Que en un juego de terror tienes que ir semi-desnudo. Porque sí, porque te sientes indefenso. Pero en cuanto llevas una armadura, unas plaquitas de metal ahí dices, bueno, necromorfos a mí. Y eso es una realidad, ¿eh? No se puede negar. Lo mismo pasa en cualquier juego de terror. Si tienes algún tipo de defensa, algún... O cualquier tontería, vas con más seguridad. Y yo creo que de hecho eso ha sido uno de los fallos de los últimos Death Space, sobre todo del 3. Ya se ha convertido en un FPS en lugar de... Bueno, FPS no, pero... Un juego de tiros sí que se ha convertido. Los necromorfos dejan de dar tanto miedo, porque vas súper... Y bueno... Digamos que te sientes menos desnudo. ¡Hola! Tengo uno a la derecha, me parece. Ah, no. Está aquí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Sí, ya sé que hay quienes me piden que juegue Outlast. Un juego en el que estás bastante indefenso. Próximamente. No sé cuándo, pero próximamente os prometo que jugaré. En serio, me pica la curiosidad por jugar a Outlast. Además, como últimamente no se me ocurre qué juegos subir. De hecho, lo de subir Death Space se me ha ocurrido... Se me ocurrió ayer por la noche que digo, hostia, ¿a qué juego, a qué juego, a qué juego? Death Space. Death Space estaba en la lista de pendientes desde hace mucho. Y al final me pareció una opción bastante aceptable. Así que, aquí estamos. Vale, por aquí. Porque tengo muchos juegos pendientes, pero no siempre apetece jugar. De hecho, sé que dije que iba a jugar a Castlevania Symphony of the Night. Pero al final he pensado que tengo mejores planes para ese juego. Ya los veréis en el futuro con un poquito de suerte. Seguimos por aquí. Nos van a repetir medio millón de veces que les cortamos las manos. Medio millón por lo menos. Nada por un lado, nada por el otro. ¿Por dónde? ¿Tú que ir? ¿Por ahí? Pues entonces ya sabéis que yo, con tal de llevar la contraria, no sé qué hacer. Además, me parece que había aquí algún coleccionable o algo así. No estoy muy seguro ahora. Pues no, no había ningún coleccionable. Pero hay objetos y los objetos son siempre bienvenidos. Vamos por aquí, pues. Ese es el paciente de antes, Ross. Vale, y ahora yo me voy a poner aquí. Creo que este era uno de los mejores sitios para estar ahora. Lado de energía, vale, guay. Viene uno por ahí, efectivamente. Miradín. A ver. Además, me suena uno por la derecha, pero no... ¡Oh! Detrás, vale. Pues este no era un buen sitio para estar. Este no es un buen sitio. ¡Ay, qué dolor! ¿Te importa no morir ya? Gracias. Pequeños saltamos, pues. Y ahora písalo y tal. Me parece que ya no hay más enemigos. Estoy muy seguro. ¡No! No hay más enemigos. Se acabó el bloque. A ver, darme cosas. Me queda aquí un cadáver. Vale, tienes razón. Necesito tu ayuda. Ah, háblame. Mira, Isaac, no tenemos que ser amigas. Pero te guste o no, estamos juntos en esto. Tu enemigo es Taitman, no yo. Muy bien. He encontrado otra ruta. Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán que orbita Saturno. ¡Al plazo de brotes! ¡Mierda! ¡Taitman interfiera a los enemigos! Y aquí tenéis el registro textual para leerlo, si lo deseáis. Espero que os haya dado tiempo y si no, pues tendréis que pasar el vídeo un poquito más lento para poder poner pausa. Vamos por aquí. Tenemos ahí un cuerpo, hay nada. Y por aquí otro punto de guardado, te vicio. Me gustan los puntos de guardado. ¿Por qué? Porque son salas donde no te ataca ni Dios. Son puntos seguros. Y ahora seguimos por aquí. Sala de admisión. Camas de estabilización en funcionamiento. Vale, cierto. Ahora vamos a conseguir el poder de ralentizar enemigos. Hay que hacerlo rápido porque ahora creo que viene un enemigo. O no. O sí. Este enemigo, este en concreto, es de los pocos que te trituran nada más pillarte. Creía que me iba a dar tiempo a matarlo, francamente os lo digo. Es de los pocos enemigos que te hacen insta-kill. Inmediatamente, según te pillan, al suelo. Y no es porque sea ese tipo de enemigos, sino este enemigo en concreto de aquí, de la sala de admisión. A ver. Ahora le ralentizaré antes de dispararlo de nuevo. Veamos. ¿Por dónde? Ahí. Ahora aquí arriba. Y ahora arriba de nuevo. Apunta con el arma y pulsa triángulo. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Madre mía! Por un momento he sufrido. Por un momento. Solo tenemos dos cargas. Habrá que ir por un poquito de cuidado. Venga, por aquí. ¡Oh! ¡Hijos de puta! Un pequeño fallo de cálculo. Espérate. Que me recargue. A ver. Y me recargo de nuevo, que a mí me gusta ir con la estabilización bien cargada. Que otra cosa no sé, pero es de las cosas más útiles que hay en el juego. La puta estabilización. Y aquí tenemos a un tío muy guarro que nos vomita encima. Muy guarro. Pero bueno, como todos los demás. Si les cortamos, una pierna. Y un brazo. No nos pondrá ningún problema. Eso sí, no les cortéis la cabeza. Porque entonces son incluso peores. Porque os acercaréis a ellos para rematar los apisotones. Y os encontraréis con que el tío aún nos puede escupir. ¿Vale? Otro nodo de energía por ahí. Perfecto. Con esto van dos. También hay que decir que han mejorado mucho las armas en este juego. Todas, o casi todas, tienen un ataque final. La cortadora de plasma, la última mejora que tiene, digamos, es daño de fuego. Que cuando disparas, deja una pequeña pegatina que infringe daño de fuego durante dos o tres segundos. A mí, personalmente, mi arma favorita de este Death Space es el lanzajabalinas. ¡Me encanta esa puta arma! Es la caña. Sobre todo mejorada al máximo. Es como si cogieras un objeto con cinética y se lo clavases en el pecho a un necromorfo. Igualica. A mí me encanta. Y sobre todo el ataque final hace que explote la lanza y haga daño de electricidad. Eso todavía es mejor. Claro, tienes un grupo de necromorfos. Le metes a uno la jabalina. Y automáticamente disparas otra vez para que la jabalina explote. Y dañas a todos los necromorfos, si es que no mueren del tirón, ¿sabes? Impresionante. A ver si llegamos ya a un punto de guardado porque me estoy pasando ya del tiempo habitual. Y aunque este juego está en 1080 y se verá bastante bien, luego la calidad gráfica se nota. Suena fatal ese devuélvanos a la vida en castellano, ¿eh? Suena fatal. En inglés es make use hole o algo así. Suena genial, ¿no? Realmente tétrico, pero aquí... Suena... Suena mediocre. Suena triste, suena español. Castellano, suena fatal. La verdad, a mí no me gusta nada cómo suena. Pero nada. Vale, pues ahí tenéis el otro registro textual, si lo queréis saber. Y seguimos avanzando con tres nodos de energía. Me dicen que tengo que ir por ahí, pues yo con tal de llevar la contraria no sé qué hacer. Aunque me dicen que no por el pinganillo. ¿Eh? ¿Hay una botella abajo? No, es una linterna. De acuerdo. Oxígeno en uso, prohibido fumar o encender fuego. Otra herramienta muy útil en este aspecto. Las ventanas al espacio. Podéis romper una y liberar una sala de todo lo que haya. Eso sí, con cuidado porque también nos arrastrarán nosotros aquí porque teníamos a Isaac agarradigo a la camilla. Pero si no, puede dar bastantes problemas. En general. Vale, perfecto. Ya estamos en la estación de trajes. ¡Opa! Cuidadín, chaval. Esto loco. ¿Qué más sorprendido? A ver, nodo de energía por aquí. Estación de trajes. Espera, que aquí había un objeto. Mil créditos. Vamos a ponernos el traje para que veáis. Y luego ya... Oye, va y todo esto. Ah, claro, esto es para comprar. Hostia, pero si me salen todos los trajes. ¿Por qué me salen todos los trajes? Pero si no deberían. No. No, no lo sé. Pero ¿puedo de verdad llevar ya el... No. El traje... No. El traje avanzado es el... No entiendo por qué tengo tantos trajes. ¿Es por la edición de Dead Space que me he comprado o qué? Tengo ni idea. Pero ni idea, ¿eh? En fin, voy a dejar un par de botiquines. No, no sé qué hacer, no sé qué hacer, de verdad, ¿eh? Este es el arma que os comentaba, pero veo que tienen como diferentes versiones. ¿No? Este tiene mejorado el disparo secundario. Y está el primario. ¡Qué cosa más rara! ¿Y esto qué tiene? Más daño con detonador, rifle buscador y rifle de impulsos. Este aumenta la duración de la estabilización. Aumenta un 10% la estabilización. Más recarga. Más daño de cañón lineal. Más daño de lanzallamas, jabalina. Más cañón de energía. Hombre, el otro tenía 15 ranuras de inventario. 15, 15, 15, 15, 15 por todas partes. Oh, qué malo, no me gusta esto. No me gusta tener todos los trajes desde el principio. Voy a coger el de ingeniería. El de 15 ranuras. Me da igual la curación de los botiquines. Pero qué raro eso de tener todos los trajes. Yo me he comprado la versión normal de Steam. Creo que tenía el juego para Origin. Pero como no me apetecía guardarme de la... De la contraseña, llamadme vago si queréis. Y subnormal por gastar dinero extra. Pero por 10 euros tampoco me importa gastar dinero para tener el juego en Steam. Pero vamos, que me parece muy raro tener tantos trajes desde el principio. Debe ser por alguna edición especial o alguna polla por el estilo. Pero este traje tampoco recuerdo haberlo usado en esta F-Space. ¿Qué es ese? Es gris. Uy, qué cosa más rara. No me lo explico, de verdad os lo digo. Pero bueno, ahora tenemos 15 ranuras. En fin, de cualquier modo lo voy a dejar aquí, que se me empieza a estirar demasiado esto. Voy a investigar lo de los trajes porque me parece rarísimo tener tantísimos desde el principio. Y una putada, no me gusta tener todo desde el principio. Pero bueno, en cualquier caso yo lo dejo aquí. Voy a guardar aquí la partida ya. Y nos vemos próximamente con más Death Space. Paz y mucho vicio. Hasta luego.